Hola jóvenes, soy el maestro José Armando Hernández Reyes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza y higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartirles información sobre la televisión y su intención comunicativa. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Iniciaremos respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el programa de televisión que más te gusta? Bueno, me imagino que te agradan varios. La televisión nos presenta cualquier cantidad de programas con diversos contenidos. ¿Crees que en la televisión encontramos programas positivos y negativos? Definitivamente. Por eso debes ser cuidadoso al momento de verlos. Debes seleccionar únicamente aquellos que te aporten a tu formación y bienestar social. ¿Consideras que la televisión puede ser una herramienta de aprendizaje? Claro que sí. Existen muchos programas que aportan una gama de conocimientos a los cuales podríamos sacar provecho. Ahora educándoos voy a presentarles un relato. Quiero que lo escuchen atentamente. Hacemos un repaso de la historia de los televisores y su evolución. La primera emisión experimental se remonta al año 1925. Los televisores eran todo un fenómeno en el año 1956. Todas las familias se reunían en el salón para pasar horas delante de la caja tonta. Muchas veces también se acercaban los amigos, ya que con el precio de los primeros aparatos, solo unas pocas familias pudieron comprarse uno. A pesar de que solo había un canal del chisporroteo, de los altavoces, de la mala calidad de las imágenes en blanco y negro, era todo un espectáculo audiovisual que dejó pasmada a la gente delante del pequeño recuadro de vídeo, donde las imágenes en movimiento aparecían como por arte de magia. Algunos críticos que avisaban del peligro, de la radiación, señalaban a la televisión como un artefacto del demonio. No pudieron parar la invasión. Bien, ¿qué te pareció este relato? Seguramente te parecerá increíble, pero no había televisores a color, ni se conocía el control remoto, y no todas las familias podían comprar un televisor. Tener un televisor era señal de prestigio y posición económica. En esta sesión aprenderemos sobre la intención comunicativa de la televisión. La intención comunicativa es el propósito que perseguimos cuando emitimos algún mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características. Si queremos convencer o persuadir a alguien, la estructura y características del mensaje cambiarán. Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención. Un texto, por ejemplo, puede tener varias intenciones comunicativas, aunque una es la que predomina. Para enseñar y aprender a consumir televisión, es preciso conocer y ser conscientes tanto de las posibles influencias negativas como las positivas. Solo con un aprendizaje intencionado y activo desde la práctica educativa que ponga en contacto al alumnado con la realidad a la que se enfrenta a diario, conseguiremos sensibilizar y preparar para un consumo equilibrado, racional y no pasivo de las imágenes televisivas, series de ficción, programas de entretenimiento, publicidad. La televisión es un medio peculiar de la época compleja en que vivimos porque presenta características positivas y negativas. Observa algunas positivas. Inmediatez. Las imágenes nos llegan en tiempo real. Sensación de realidad significa que nos sentimos identificados con lo que vemos en la pantalla. Diversidad de discursos. Encontramos gran variedad de programación de todos los tipos, distintas cadenas con distintas perspectivas. FACILIDAD DE LECTURA FACILIDAD DE LECTURA Ver la televisión nos supone un esfuerzo adicional. FÁCIL ACCESO Ahora, todo el mundo tiene un televisor o más de uno en su casa. FACILIDAD DE LECTURA Es de bajo costo. Los televidentes no pagan este servicio, aunque algunos contratan servicios privados como el cable. ENSEÑA Significa que algunos programas educativos aportan a los estudiantes conocimientos, explican y demuestran actividades, sintetizan la información y facilitan la aplicación de lo aprendido. MEDIO DE MASA LLEGA A UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS INDIFERENTEMENTE DEL ESTRATO SOCIAL O NIVEL CULTURAL DEL RECEPTOR. NEGATIVAS Es unidireccional. El mensaje fluye del emisor al receptor de una manera constante. No existe la interactividad con el público. MANIPULACIÓN Significa que la saturación de avisos publicitarios generados por las empresas de televisión con fines de consumo condicionan los gustos y deseos de los televidentes. DIFICULTAD DE REFLEXIÓN Es un medio que transmite imágenes, razón por la cual el espectador es un ente pasivo, el cual recibe la información auditiva y visual sin generarse en él alguna actitud o respuesta intelectual. CONTENIDO EFÍMERO Contenido efímero La caducidad del contenido es inmediata, razón por la cual hay todos los días programas diferentes. Muy bien, analicemos el tan conocido programa mexicano El Chavo del Ocho y su intencionalidad comunicativa en los siguientes aspectos. LENGUAJE LENGUAJE Tiene un lenguaje sencillo, comprensible para la mayoría de hablantes hispanos, sean niños o adultos, resaltando la universalidad del idioma español. Tipo de humor Se puede decir que contiene un humor sano, sin doble sentido, que permite al televidente pasar un momento ameno y percibir que el humor no necesariamente debe ir de la mano de lo vulgar. TENGUAJE Valores familiares Podemos apreciar valores como la solidaridad, bondad, la compasión, el amor, el perdón y la gratitud, pero existen muchos más, como la tolerancia, la humildad, la sensibilidad. TREA TRASCENDENCIA Se diría que los eventos tratados en su mayoría permiten que los televidentes se sientan identificados sin importar el país. De ahí la TRASCENDENCIA Es un programa que seguramente lo vieron tus padres y tú también lo has visto en alguna ocasión. TAREA CON LA AYUDA DE TUS PADRES Elige un programa de tu predilección y completa la siguiente ficha. TÍTULO DEL PROGRAMA Canal de transmisión Hora de transmisión Duración Tipo de programa ¿Qué te gusta más del programa? ¿Qué no te gusta del programa? Y el aporte positivo a tu formación. Número 2 Responde en tu cuaderno, siempre con la ayuda de tus padres. Inciso A ¿Por qué es importante la televisión en la vida de las personas? Explique si es positiva o negativa la influencia de los diferentes programas de la televisión en la conducta de los jóvenes. Inciso C ¿Cuál es tu opinión acerca de la televisión como medio de información? Muy bien, hemos llegado al final de una nueva sesión de aprendizaje, siempre recordándote, quédate en casa. Nos veremos hasta la próxima en una nueva sesión de aprendizaje. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!